¿Kate Middleton sería la culpable de que Meghan Markle no vaya a la coronación de Carlos? Luego de que portavoces de la familia real informarán al público que el príncipe Harry asistirá a la coronación del rey Carlos en solitario, dejando a Meghan Markle en casa, algunos medios de comunicación y expertos en realeza se han puesto a pensar sobre la razón por la cual la duquesa de Sussex se tendrá que quedar en Los Ángeles, lejos de Londres, señalando a Kate Middleton como la posible responsable. La confirmación del viaje en solitario de Harry a Londres para la coronación de Carlos se produce en medio de informes de que Kate describió su paseo por Windsor con Harry y Meghan. Después de la muerte de la reina, como una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer, según un nuevo libro sobre la familia real. Además, ha quedado claro con los múltiples ataques del palacio de Kensington a Meghan Markle que al príncipe William tampoco le cae nada bien su cuñada. Así que ya serían dos en ese matrimonio que estarían dispuestos a hacer de todo para evitar ver a la actriz. Esta no sería la primera vez que la duquesa de Sussex es excluida tan visiblemente de los eventos importantes de la familia real. Pues en el funeral de la reina, tampoco fue invitada a Balmoral para despedirse de ella. Sin embargo, en aquella ocasión tuvieron que sacrificar a Kate Middleton, al dejarla en Londres, para que Meghan no los volviera a acusar de tratarlas diferentes. Por lo que esta ocasión sería la revancha perfecta para Kate Middleton y la familia real. Porque como Harry y Meghan lo revelaron en su documental, cada vez que aparecen en Londres se roban los titulares de las noticias. Algo que podría herir a Carlos seriamente, pues es el día de su coronación ha sido uno que ha esperado por mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!